Bueno amigos, en este video vamos a usar unas botas de cocodrilo en print, color oxidado, un café como oxidado, la punta cuadrada, punta cuadrada. Bueno amigos, ¿cómo están? En este video vamos a combinar camisas en cuadros, traigo unas botas en color café, color oxidado, un pantalón wrangler azul, traigo un cinturón con la hebilla en plateado y una camisa con cuadros, con mangas, las mangas combinan con la tejana en color beige, con los dentes oscuros. Es una buena combinación para salir a un jaripeo, un rodeo al baile, algo que se mira bien y combina el fácil de combinar porque con el pantalón de mezclilla azul, en mezclilla combina fácil, es fácil combinar con la camisa que tiene cuadros azules. Esta es una buena manera para que combinen un pantalón de mezclilla. En este video vamos a utilizar unas botas negras de avestruz, con la punta cuadrada, en color negro. En este video vamos a combinar una camisa amarilla en cuadros. Para eso vamos a utilizar unas botas negras de avestruz, de punta cuadrada, con un pantalón negro, un cinturón negro con la hebilla un poco dorada, la camisa amarilla en cuadros, traigo una tejana negra y unos dentes oscuros. El amarillo es fácil de combinar, cualquier camisa amarilla queda muy bien, con un pantalón negro resalta mucho y con las botas negras y la tejana tienes la combinación en negro con amarillo. La camisa es en cuadros, tiene cuadros o muchas camisas con cuadros se miran bien cuando uno viste vaquero. Y este es un buen outfit para salir al baile, al antro, un rodeo, un jaripeo o hasta estar con los amigos. Es una buena combinación, pueden utilizar. En este video vamos a combinar unas botas de víbora, color como hueso con manchas negras. La punta picuda, un poco redonda. En este video vamos a combinar una camisa que tiene cuadros en azul y color rosa. Traigo unas botas de víbora en color hueso amarillito, con un pantalón de vestuilla, un cinturón vaquero con la hebilla vaquera. Traigo un sombrero y lentes oscuros con el marco en color oro. Y esta es fácil de combinar por el pantalón de vestuilla que casi cualquier camisa le queda, cualquier color combina con un pantalón de vestuilla. Traigo un sombrero. Y es fácil de combinar y se mira bien, para salir a un rodeo, un jaripeo, una fiesta o tan solo para andar así, cotorreando con los amigos. Pasándosela bien. Es fácil de combinar y se mira bien. En este video vamos a combinar unas botas de cocodrilo en color azul. Este azul está suave porque se puede combinar fácil con un pantalón de vestuilla. La punta es cuadrada. En este video vamos a combinar una camisa azul de cuadros. Traigo unas botas de cocodrilo en azul. Un pantalón de mezclilla deslavado. Con las costuras blancas. La camisa en cuadros azul. Traigo una tejana negra y lentes oscuros. Es una buena combinación en azul. Que se mira bien y fácil de combinar por el pantalón que es de mezclilla. Y unas botas azules le van bien. Usos tejana negra. Tengo el cinturón negro con la vía cromada. Y unos lentes oscuros. Es un buen outfit para salir al baile. Al antro, a un rodeo, a un jaripeo. O para andar con los amigos. Se mira bien así. Fácil de combinar. En este video vamos a combinar unas botas azules. De pescado. Con la punta cuadrada. En este video vamos a combinar una camisa en cuadros azul. Traigo un pantalón de mezclilla azul. Unas botas de pescado azul. Una hebilla. Una hebilla grande de caboy. Y un cinturón. Traigo una tejana color cremita. Y unos lentes oscuros en azul. Esta es una buena combinación para salir a un antro, a un jaripeo, un rodeo. O para andar con los amigos. Y es fácil de combinar porque es en azul. Pantalón de mezclilla azul es fácil de combinar. Casi con todo. En este utilizamos una camisa cuadrada de cuadros en azul. Azul cielo. Es fácil de combinar y se mira bien.